Durante los últimos tres años, en el municipio de Tuxtepec, se registró un incremento en el índice de abandono de adultos mayores, quienes además son despojados de sus pertenencias, incluso por su propia familia, aseguró Lili Arceo Castillo, coordinadora regional del Instituto Nacional para el Adulto Mayor. Debido al incremento de accidentes viales, José Rodríguez Ballesteros, coordinador de la Policía Vial de la Región de la Cuenca del Papaloapan, indicó que se brindarán capacitaciones y pláticas de manejo a los soferes de transporte público, con la finalidad de que en el mes de diciembre se reduzca considerablemente el número de conflictos viales. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda aseguró que la industria de la construcción es la segunda más importante en el Estado, con una aportación del 13% al Producto Interno Bruto, generado por 40.000 empleos directos en este rubro. En el marco de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobernación, el director general del Instituto de Educación para Adultos, Modesto Pineda Romero, aseguró que durante la administración del gobernador Gavino Juan Montiagudo, 97.808 oaxaqueños aprendieron a leer y escribir y más de 286.000 terminaron su primaria y su secundaria. En lo que va del año, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha resuelto más de 90 demandas planteadas por los pueblos y comunidades indígenas de la entidad en materia electoral. Desde el pasado 8 de febrero de 2016, este órgano jurisdiccional ha conducido 64 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el régimen de los sistemas normativos internos y 30 juicios electorales de sistemas normativos internos.